Nunca en el vistazo comparativo y menos con Maradona. Y hablando de desarmar el equipo hoy del torneo argentino, que muchas veces se dice que se juega mal y demás, ¿cuál...? No, no, para mí se juega flojo, falta mucho, pero son muy parejos los campeonatos. El campeonato de Faniol no lo veo, es un sufrimiento, una estupidez. Está cantado, ¿no? Es una estupidez elogiar. El Real Madrid en el último campeonato le sacó 76 puntos al Sporting Gijón. ¿Cómo puede jugar un equipo al que le lleva 76 puntos en un campeonato? Pero eso es como... estamos hablando de 80 puntos, no jugó. Claro, ni en las medias pusieron. 40 minutos, 40 puntos al Valencia, que siempre es el cuarto o el tercero. No, 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 el fútbol de Spaniol la verdad que es aburridísimo, es una tontería. Pero te decían de este fútbol argentino que no sé qué jugadores rescatarías. No, no, ha trabado un partido, flojo, pero muy parejo el campeonato. Sí. Entretenido por lo menos. Y no, te preguntaba por qué jugadores rescatas más o menos de lo que estás viendo últimamente. No, hay buenos jugadores. El campeonato argentino tiene muy buenos jugadores. Hay algunos que no pueden desarrollar, pero los tiene el River, los tiene Boca, los tiene Racing, los está mostrando. Racing los va a mostrar Independiente, que compró mucho. No, no, tiene buenos jugadores. Vélez es un buen equipo. Estudiantes ya se muestra como un buen equipo. Arsenal tiene buenos jugadores. No, es una liga que no hay mucho espacio para jugar. Y los partidos algunos son bodrios, imposibles de soportar. Pero también tiene un tono general de cosa pareja y entretenida. Hay un emparejamiento general, ¿no es cierto? Que hace que muchos también digan que al ser más pobre la liga se empareja y es más entretenida. Yo no creo que el fútbol de hoy sea más pobre. Me retracto frente a la gente conservadora que piensa que el pasado es mejor, ¿no? Yo creo, Alejandro, que es cierto que hay una pauperización, que no se cuida a los jugadores, que se los vende muy rápido, que se los explota. Pero creer que el fútbol está peor, la verdad que me parece chingado, ¿no es cierto? Es así. Lo que hay que pensar es que hay que conformarse, pero hay que pedirle a Savela que trabaje bien para poder enderezar la imagen de la eliminatoria. Que la gente se queda con el triunfo con Ecuador, pero se olvida que perdimos con Venezuela y empatamos con Bolivia en la cancha de River, con los grandes jugadores que tenemos. Claro. Y que el equipo está tercero. Este 6 a 1, 6 a 0, que perdió Argentina en Alemania, el sub 20, son cosas para analizar, ¿no es cierto? Sí. Y el partido que no le podía ganar a Bolivia y la Copa América, que nos habían vendido que iba a ser campeón con Festival de Messi, salió séptimo en el equipo argentino, porque nadie habla de eso. Claro. Sí, salió tercero Perú, cuarto Venezuela, séptimo Argentina, segundo Paraguay, campeón Uruguay en Argentina. Y estaban todos preparados para el Festival de Messi y grabar el séptimo, salió el equipo, es un papelón impresionante en América el que hizo Argentina. Nadie dice nada de eso. Claro, claro. Alejandro, te quiero comentar un pensamiento propio, tal vez, no quiero incomodarte, tal vez lo haga, que es que yo celebro la aparición de Fútbol para Todos. Sí. Pero la verdad estoy bastante, digamos, embroncado con que el director periodístico sea Marcelo Araujo y... Pero yo no voy a hablar de eso. No, no te pido... Lo que te voy a decir es que vos tenés que rescatar la idea que hemos recuperado patrimonio cultural de nosotros, que es el fútbol. Claro, claro. Que estaba vendido a una cosa increíble que se manejaba a partir de la plata, el poder del monopolio y que el contrato que le había firmado Grondona estaba vigente hasta el 2014. Terrible. Estamos en el 2012. Estaban tres años de Fútbol para Todos. Claro, por eso uno celebra. Hemos recuperado eso, distribuir la palabra, mostrar que se podía hacer una ley de medios y para eso sirvió Fútbol para Todos. Después los gustos y las ideas que se tengan, te pido que yo no voy a opinar de eso, yo integro el equipo, en un momento me fui, volví. Claro, claro. Estoy de acuerdo con la idea que nació de Néstor Kirchner y de todo el grupo gobernante. Me parece que lograron a partir de esa lucha que Víctor Hugo tenía solitaria contra el grupo monopólico, terminó acompañándolo a Víctor Hugo y terminó dando, devolviendo esta naturalidad que el fútbol se pueda ver a cualquier hora en cualquier rincón de la Argentina. No, totalmente. Yo te repito, celebro y no te quería incomodar, simplemente, bueno, tal vez con el tiempo vayan surgiendo más jóvenes relatores o gente con otras visiones también. Simplemente no era por una cuestión de gusto, era entrar ya en un terreno y por ahí a vos te incomodan, no es la idea. Sí, antes no podíamos expresar eso, porque eso estaba refrendado por un contrato que iba a ser prorrogado hasta el 2024. Y no iba a tener nadie injerencia. A lo mejor, bueno, en algún momento hay comentaristas y relatores más de tu gusto. No, no pasa por una cuestión de gusto, sino por esta cosa de Marcelo Araujo también ha sido la cara de Teice Sport y del fútbol que tenía el convenio hasta el 2024, como decís. Esas son las cosas contradictorias que uno por ahí tiene en mente y que le hacen un poco de ruido, pero también se encuentra uno con un equipo con otros pensamientos y simplemente poder conversarlo en este momento en el que se pueden escuchar las distintas voces. Que lo expreses, estamos bárbaros y nada, vos sabés, conocés supongo mi idea y sabés lo que pienso, pero prefiero en este caso hablarte del proyecto en general y no hablarte en particular de ningún compañero. No, está muy bien. Alejandro Rappo, sabemos que estaba apurado, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Atómica, aquí en San Martín estamos y por último te quería preguntar o pedirte alguna semblanza, alguna cosa sobre Chacarita que hoy encuentra peinando en la primera vez. Yo tengo un cariño grande por la gente de Chacarita porque he ido mucho a la cancha de Chacarita, he admirado jugadores, he visto al equipo campeón del 69, porque yo soy del 54, o sea que ya estaba yendo al fútbol cuando Chacarita fue campeón. Y recuerdo a Puntorero, que después fue a Atlanta, y recuerdo a Orife, a García Cambón, a tantos jugadores tan varios, Frasorgati, Vargas, en fin, todo un grupo de jugadores que le dieron una alegría grande en el 69, ganándole nada menos que a River una final, y además es un equipo histórico al que siempre estamos esperando. Chacarita es como Ferro, como Atlanta de mi época, eran equipos naturales de primera, y lamentablemente bueno, ahora han perdido terreno, pero yo creo que volverá, y espero. Y por último Alejandro, aquí en el Puchero Radio te queremos preguntar qué es para vos o qué te significa el Puchero. El Puchero, qué rico, qué rico, lo como en El Globo, ahí en el centro, en Bernardo de Irigoyen y Salta, ¿no? Es muy rico, mamá sí hace ricos pucheros, la abuela, siempre recuerdo, me gusta mucho el Puchero, lo puedo comer menos porque he bajado mucho de peso y ya no me puedo enganchar tanto. Pero es una de las partes que más me gustan de la comida, ¿eh? Es una comida que elegiría para, en invierno, un Puchero es irreemplazable. Así es. Muchas gracias don Alejandro Apo por esta comunicación, lo aplaudimos también aquí desde Radio Atómica en San Martín, con este Puchero de Radio. Muchas gracias por escuchar mis opiniones, ¿eh? Hasta siempre. Igualmente. Esperaba que se despida con ese Hasta Siempre, del cual también se retira de sus programas y de las transmisiones.